Apenas despunte el alba, comienza en alta mar el quehacer de los langosteros, calar las profundidades en busca de la reina del Caribe. El compromiso de alcanzar las 174 toneladas del plan de captura anual establecido en la unidad empresarial de base Pescacilda los mantiene en constante faena. Y es que las tripulaciones de los ocho barcos que conforman la flota trinitaria están conscientes del alto valor del crustáceo en el mercado internacional, un recurso que aporta significativos dividendos al país. Aunque en esta primera salida tras el levante de Veda, los pescadores sureños solo acopiaron 47 toneladas de las 54 pactadas para la campaña, el director de Pescacilda, Juan Rodríguez Salteaga, quien permaneció en la zona de captura durante los 10 días de labor, reconoce el esfuerzo. Hubo muchas revolturas, fundamentalmente en horarios de por la mañana, había que estarse mudando de áreas de pesca. Hubo muchos días en los que tuvimos que comenzar la captura a partir de las 11, las 12 del día. Y con toda esa inclemencia, yo digo que realmente el esfuerzo significativo del que yo hablo estuvo a tono con las posibilidades de las inclemencias del tiempo, que eso es, por supuesto, una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta. La propia fuente habló del comportamiento de la especie. Hubo lugares, zonas de pesca que tuvieron un buen comportamiento, hubo zonas de pesca que tuvieron un regular comportamiento, y otra que la manifestación de las especies no fue la correcta. A partir de que había muchas mudas, realmente eso quiere decir que ya la langosta iba emigrando hacia lugares más fríos ya. El calor nos afecta mucho, que ustedes conocen. Además de eso, lo hemos apreciado, cómo se comportó el mes de julio, referido al tema este, que es fundamental para la presencia de la langosta en cada una de las áreas de pesca que están organizadas. Aún así, hubo tres embarcaciones que operan en la zona de Cayo Bretón, las cuales sobresalieron por el sobrecumplimiento del plan. A la cabeza, el plástico 324 con Isbel Rojas al frente, seguido del Argus 6 y el Argus 8, capitaneados por Alexis Oliva y Alexis Salomar, respectivamente. Sobre las aguas del Mar Caribe, es arduo el trabajo de los langosteros trinitarios y de los trabajadores del acopio de Cayo Bretón. Los primeros, responsabilizados con la captura. Los segundos, con la selección del crustáceo, tarea que inicia el anochecer, para después acometer su traslado hasta la industria de tunas de Sasa. El venidero o martes, regresa la flota langostera sureña a las zonas de captura Machos de Afuera y Bretón para materializar la primera campaña de agosto. Langosteros de Pescacilda comprometidos con elevar niveles de captura.